Gente, gente, hemos regresado con un nuevo video Aquí, quiere que verse con el... Hola, tireles un beso Eso Mira gente, mire que aquí estamos reunidos toda la familia Toda la familia Aquí andamos con la... Jesse va a echar el foco de allí, por favor ¿De la fila? Sí Amor de mi corazón I love you forever To you, baby Este es el video donde más bonita voy a ser Como que es hurraca más peinada Como que es hurraca dando de mamar Como que es hurraca culeca, mamita Hurraca culeca, le digo, mire No es nada, ni de huacachilla Uy, sí, la dejaron ir, mire Uy, sí, hurraca calva, le dijeron, mire Hurraca calva ¿Y cómo se callan, mamá? Hurraca, no llamamos Sonia, Sonia, no los mira algo diferente a Chino Va, ya tampoco es su cumpleaños La Marti no aguanta el buche Miren, su cumpleaños Madre como toda panda Llegan De la어서 Hurraca, hurraca, mamá ¿Qué vas a caer? Vaya, mire gente que ahora acá Iván y Camila dijo Iván y Camila dijo Voy a compartir unas pupusas con la familia Dijo ¿Qué es la despedida de ellos? La despedida, ajá Esta es la despedida Siempre es una despedida Cuando se fue para Colombia También nos invitó Los invitó pupusas Qué bonito salga más Lo que puede hacer Dejarlo ya pagado Para el otro fin de semana Y también cuando usted sepa Que ella vaya a regresar También para que sea la bienvenida Esta vez si me voy a despedir Una vez pasada Nosotros desveladísimos Allá adentro Nosotros cuando venga la Camila Dijimos vamos a salir Dejamos los humos Dejamos ahí donde se juega Y la Ibaña don Chucho Que tiempo se mueve Y le digo Mire que ingrata Y nosotras esperándola Para despedirnos de ella Dijo que ustedes ya estaban dormidos Hasta allá Cuando salimos Y este hombre viera como me ha acabado Sígala esperando Para despedirse Sí No No lo que pasa Pero si me quedo como eso Ay cuchita si la canté No hoy de Bravo Tendrías que comprar los pupusas Más seguido Que fíjense que No es que Allí si Como el hermano Es que yo disponga De los viajes Ahí lo hace Primero las cosas Primero dáselas a Dios Y de ahí Lo que depende Es como uno Ande en los videos Y todo eso Y siento que Gracias a Dios Dios me está dando Muchas oportunidades Y aprovecharlas para bien Y entonces Depende como uno Ande en los videos Así se dan a las cosas Y todo eso Y siento que Para llegar ahí Me ha costado bastante Ah sí Porque me decían Que yo Cuando entraba Y ahora no me pueden callar Ahora le dan cuerda Ahora no sé Pero no me puedo callar Un ratito No puedo estar callada Mira la Mati No Aquí me perdí Ah Y porque Ah era muda Ah sí La Mati se acuerda Se recuerda Que nosotros le decíamos Quien salió Primero nos diríamos Un poquito Nosotros le decíamos Que salió Ahora Que venga Hombre Que allí Poco a poco Se le va No Esa mujer dice Que no le gustan las cámaras Y las primeras veces No se acuerda Cuando la enfocaban No se acuerda A juntar Toda esa chusma Dice No se acuerda Que cuando nomás Empezábamos Y ella allí Algo así Hasta se escondía Y ya después Miren Oye Es una gran lora Por los animales Porque ese hurraca calva Yo no sé Y para qué le andan Para qué le andan Diciendo así A ella pues Hurraca Es una de las mamales De Luis Y se le está Caando el pelo Se le calva Cuando le di pecho Al día Y desde entonces No me crece Que pelo Toda la entrada Hurraca En dieta Le vamos a decir ¿Cómo es Cuando están En dieta Es que están Las mujeres Cuando salen Del parto Solo queso Come Si Vamos a ir A ver Aquí están Enfocados Mi papi Ya está Almorzando Ya está Comiendo Va que si Si hay Si quiere más Ahí hay Vaya Aquí está También Mondongo Si Miran Ricas Las pupusas Gente Miren 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 Pero Allá hay Más Hijo Ay Dios Ahorita Ahorita Hay para que Atasquen Así Así Los dejé El bote Que el día Que andaban Empachados Y pidió Cuatro De primero Después Otras Dos De las Cholas Y dos Frescos Ando Empachados Y le digo Yo Esos Empachos Así Los quisiera Tener Yo Leo Y a Adelso Le decía No Que empachado Vas a Estarle Cree Que Poquito Come Si Miren Gente Que Delicia De pupusas Con Diarrea Con Diarrea Es que Uno Para Para Eso Yo Que Cuando Es Así Dos Dos Alcademe Y Adiós Vas Ajá No Le quiere Dar No Alcademe Para Él Es Es Mala Imagínate Cómo le trabó Usted Es que Él Iba Decir Que Dijen Que La La Prima vez Que Viajó Ella De los Nervios Le dio Diarrea Allá En El Avión Como En Los Aviones Llegan Baño Opa Tiene Que Abajo Y Va Tiene No Papá No Calle Abajo Papá ¿Qué Mi Amor Va Que Se siente Feio Cuando Nomás El Levantón Para Arriba Va Hasta Aquí Le Siente Un Nudo Y También Cuando Ya Va Bajar Para Abajo Ajá Aterrizar Hasta Si Le Hacen La Llanta Cuando Llegamos A Panamá O A Colombia Que Dio Un Solo Poh Que Pe Un Gran Levantón Me dio Porque Me Subí En Cuatro Aviones Es Que Hay Unos Que Como Que No Caen Bien Original Hay Unos Que Cayan Bien Solos Y Hay Unos Que Bien Original Donde Yo Venía Solo Yo Yo André Liso La Llanta Y Y El Asentón Así Pues Si Bye Por Ahí He Visto Varios Comentarios Ajá Dicen Y Que Pasó Con La Doña Blanca Tostada Ah Si Pero Ella No Pasa Desde Que Faltó La Miesma Ajá Y Hoy Pasó Pasó Y Le No Hay Nadie Solo Yo Estoy Y Le Ay Dios Qué Tristeza Por Eso Es Que No Pasó Y Desde Que Pasó Eso Me Dije Y Me Hizo Llorar Porque Puse A Llorar Así Que Por Es Que No Siente Lo Miesmo Porque El Ambiente Ya No Lo Siente Igual Más Que Cuando Pasa No Los Hay A Todos Ajá Por Eso Me Puse Algo Sentimental Ahí Ajá Me Me Eso Llorar Si Allí Siempre Hay Pasa Pero Así Casi No Pasa De vez En Cuando Viene Porque Ella Que Siente Horrible Como Estaba Enferma No Pudo Venir A La Vela Ah Si Si No Viene Padece De Una Canilla Así Ajá Y Tenía Una Llaga Que Una Úlcera Que Se Le Hace No No Pudo Venir Ajá Pero Ahí Se Puse A Llorar A La Hora Pobrecita Si Como Ella Le Tenía Gran Aprecio Si Cuando La Primer Vez Que Pasó Después De Se Puso A Llorar Y Me Dijo Que Había Quedado Con Sentimiento De Que No Había Podido Venir Ni A La Vela Al Entierro Por Porque Había Estado Enferma Ajá Sí Ñ Ñ Ñ Ñ Lígan Miren El Lígan Sí Sí Véngase Sí Sí ¿De Véngase Mi Amor No Cuando Llevé A Comprar Paleta Lígan Quiere Caminar No Quizás Me Quería Decir Que No Andaba Allí Quizás Eso Quería Decir Y Sí Pesa Yo No Aguantaba Yo Miren con caminos. Es el peor que no lo estaba grabando. La Fonia me lo regaló y de entonces me lo pongo. Es de donde lo anda puesto. Oloroso. Ojalá anda igual a los de su tío. Pero mire si no le ha servido para el acné suyo. No ha funcionado porque más me están saliendo. Hoy es lo último que los estoy usando.